Stop Rock, The 7th Team Lapse Así es cuando se va a hacer un time lapse Se debe llegar temprano, ¿no? Para alcanzar la salida del sol, si es un amanecer O lograr estar a tiempo, si se quiere capturar los colores intensos del atardecer Lo difícil de un amanecer es que depende de qué tan oscura esté la noche Porque no se sabe en dónde encuadrar la cámara Entonces, así es un amanecer en el Moraine Lake Moraine Lake Haciendo en Tailandia, desde el Moraine Lake Moraine Lake Moraine Lake Después de una mañana fría, nublada y con precipitaciones de nieve Me encuentro en el lago Moraine Que en mi opinión, es una de las enclaves más hermosas que puede tener el Parque Nacional de Ban En este lago, está situado en el valle de los Diez Picos Su color turquesa es debido a las partículas y los minerales suspendidos en el agua Debido a la piedra caliza Esta mañana hice un timelapse Y lo ubiqué desde la vista en el frente, que es conocida como el Twenty Dollar View Esta escena fue mostrada en el billete de 20 dólares Que circuló desde 1969 hasta 1979 Y aquí lo pueden apreciar Y aquí lo pueden apreciar Y aquí lo pueden apreciar Es de la Y aquí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video